¡Hola! Bienvenidos a Treza Persona 5. Y la planta tiene nutrientes, así que eso es bueno. Pero siempre tengo que obsesionarme en mirarla porque... ¿Quién me pedía? Sojiro me pide entendimiento y no entendemos nada de nada de qué está pasando. Lo que sí que entiendo es que el gato hoy no me dejaba salir, ¿a que no? No, efectivamente. Lo último que nos dijeron es... Cuidado con la poli que van al instituto y eso me parece. O algo parecido. Así que a dormir. Con un poco de suerte... Me spoileará cosas el de las narices. No vamos a dejar que nos atrapen mientras nos acusan falsamente de esta forma. Ah sí, todo era una trampa. Todo era un complot dentro de una trampa y... Todos estaban compinchados. Especialmente Missima, probablemente. Y hoy vamos a hacer mementos. Pero tenemos que llegar a ir. Pero ya se ha recuperado extraña rápidamente Fuka. Y nos ha dado su enlace social. No, todavía no nos ha dado su enlace social técnicamente, pero está en ello. Luego hay que ir al tejado por si las moscas. Y aparte, plantar cosicas. Que va a ser bueno. Como en persona 4. Tenemos que superar esto. No importa lo que haga falta a dormir. Y está grabando, ¿verdad? Sí está grabando. Por Dios, nunca me fío. Vale. Y hoy vamos a llegar a mementos. Y seguimos siendo básicamente Hitler ahora mismo, según la opinión social. Así que eso. No han encontrado todavía los ladrones fantasma. Los gobiernos y la policía son inútiles. Lo están intentando siquiera. Ojalá no se gastaran el dinero de los contribuyentes para sentarse a no hacer nada. Un grupo misterioso de asesinos. Un gobierno inútil. ¿En qué? ¿A dónde vamos a llegar, básicamente? ¿En qué se está convirtiendo el mundo? Todo el mundo está soltando mierdas de nosotros. Pues fíjate que sí. ¡Eh! ¿Qué le vamos a hacer? Los exámenes los pasamos ya. Las notas van a ser solamente regulares. Y me tienen que dar permiso para ir a mementos, pero a lo mejor ya puedo ir. ¿La policía está aquí otra vez? ¿Cuántas veces han sido ya? Nuestra escuela se ha vuelto famosa. Sí, de una mala manera. Por algo malo. Me pregunto si el culpable realmente hace nuestra escuela. La gente dice muchas mierdas. Habla sin saber. Oh, Dios mío. A ver si adivino. Han estado hoy aquí otra vez, ¿verdad? Sí, ¿quién se creen que son esos malditos policías? No pueden quedárselos mirando, vigilándonos así todo el día. O sea, de esa forma. A ver los rumores sean ciertos, tal vez haya un ladrón fantasma en nuestra escuela. Estupendillo. Ok, escuchad. La policía está aquí en nuestra escuela. Aseguraos de no molestarles. Oh, y... Por varios motivos el festival escolar se ha trasladado al día 25. Estamos a 21. El festival escolar es dentro de cuatro días. El festival escolar va a ser antes de que podamos ir a Mementos, eh. Quiero ir a Mementos antes. Pa' dejarlo hecho. Se hablaba de cancelarlo, pero no podíamos hacer eso. Estoy segura de que los preparativos serán duros, pero no os esforcéis demasiado. Entonces, si se ha trasladado al 25 para cuando estaba organizado, si hoy es 21. ¿En serio? ¿En un fin de semana? ¿Qué clase de motivos son esos? ¿O qué clase de motivos hay? Con... Con todas estas cosas sobre el director y camosida este año, supongo que no se puede hacer nada. Qué guarrada. Van a hacerlo en fin de semana. Te joden ahí las vacaciones. Ya el caso es perder días normales de clase. Esto es una conspiración. Para quitar los fines de semana también. Aparentemente la policía va a interrogar a todos los estudiantes de aquí. ¿En serio? ¿La policía está en Sujin? No han venido a mi escuela. Claro que no han venido a tu escuela. ¿Por a quién le importa? Tú sigue a tus cuadros. Y continúa tu enlace social. Por cierto, y eso. Parece que están llamando a los estudiantes individualmente. Están sacando de clase a los estudiantes de uno en uno, individualmente, para hablar con ellos. Mierda, eso significa que nos van a llamar a nosotros también. Ha sido mi cima. Ante la duda, chicos, vamos a ponernos todos de acuerdo. Ha sido mi cima. Y como me miren el móvil, la hemos cagado. Los de segundo año empezarán por la tarde. Asegurad de prepararnos mentalmente para esto. Ha sido mi cima. Ha sido mi cima. Tienen que estar buscando al culpable, ¿verdad? ¿Quién sabe? Tener cuidado, chicos. Probablemente deberéis intentar no decir demasiado. No decir mucho. Verán a través de vuestras mentiras. Verán a través de cualquier mentira que intentáis hacer o inventaros. Lo sé. En cualquier caso, no digáis nada innecesario como que ha sido mi cima. Probablemente. Seguramente ha sido mi cima. Bueno, a continuación es Takamaki-san y... Bueno, a continuación es Takamaki-san y Poyezes-kun. ¡Qué casualidad! Los dos junticos. Vos dos iréis juntos. ¿Por qué juntos? ¿Por qué? Probablemente habrá que esperar a uno de vosotros fuera. ¿Por qué? Probablemente hará que... Probablemente uno de vosotros tendrá que esperar fuera. Entonces, ¿pa' qué lo diréis dos juntos? Así es como lo han estado haciendo hasta ahora. Ah, ok. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Cierto! No absolutamente nada nerviosa. Esas son las instrucciones que nos han dado los detectives. Solamente no digáis nada que no sea necesario intentar acabar rápido. No, actúan con naturalidad. Sentimos hacerte perder el tiempo. Esto acabará rápido. Me he dado cuenta que estoy sentado ahí como para el lado. No sé por qué. Veamos, anime Poyezes. Efectivamente, así me llamo. Ninguna relación con Poyezes tercero. A lo mejor tampoco fue el mejor plan poner ese nombre al equipo. Ah, sí. Tú eres el que estás actualmente bajo periodo de prueba, así que... Y aún con miedo a prejuzgar, culpable de manera inmediata. Todos te odian. Uuuu. Dice aquí que tuviste una disputa con Mr. Kamoshida. Sí, eso ocurrió. No. ¿Y qué si la tuve? Sí, tuve una pelea con Kamoshida. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Y qué si la tuve? Fad de polis. Pero no. Sí, tuve una disputa. Ah, parece que eres más... Eh... Que no eres tan calmado, como parece, básicamente. Pasado el tiempo con un grupo bastante interesante. Pasado el tiempo con un grupo bastante interesante. Yusuke Kitagawa y Haru Okumura, aunque con Haru hemos quedado dos veces. Claro que a lo mejor ir al... A Destiny Land reservado solo para nosotros no fue... A lo mejor la cosa más súper poco de escala de hacer. Cuanto más amigos, mejor, ¿eh? ¿Verdad? Sentimos haberte hecho perder el tiempo. Ya puedes irte. ¿Eso es todo? Es mi cima el culpable. No puedo. Ok, se me olvidé. Hay una cosa más que quería preguntarte. ¿Qué es que vas a hacer un fantasma y están asociados con esta escuela? Por supuesto, su primer caso fue aquí. ¿Y qué clase de novato hace esas cosas? Tal vez. ¿Es eso cierto? Pues espero que no. ¿Han dicho especialmente? A Haru, aunque se acaba de unir y apenas hemos pasado realmente tanto tiempo con ella, salvo por lo de Destiny Land. Y... Y Yusuke. Han mencionado específicamente a Yusuke. Eso es sospechoso, porque Haru es del Instituto y tiene un pase y hemos quedado con ella desde hace poco, pero Yusuke... Es un poco más sospechoso ya. ¡Espero que no! No te preocupes, estamos aquí para mantenernos a todos a salvo, ¿ok? Gracias por vuestro tiempo. En nuestra defensa no quedamos tan a menudo con esa gente. Bueno, en Yusuke llevo quedando un rato últimamente, eso sí, mierda. No tenía que haber hecho su enlace social tan seguido. Vuestras respuestas servirán como un gran material de referencia. Takamaki-san es la siguiente. ¿Puedes pedirla que pase, oh Dios? No, que no sabe actuar. Todo su enlace social va de eso, pero no sabe actuar. ¿Qué has dicho, Ann? Habrá seguido nuestro trato, ¿verdad? Acusar a Mishima. Ann, ¿qué coño has dicho? Ya digo, tenemos... Si solamente seguimos quedando con Mishima por chivo expiratorio, aunque hace un montón que no queda. A lo mejor se huele la tosta y sabe que le vamos a acusar. Pero bueno. Me puse tan nerviosa que casi... Que casi dudé, casi balbucé un par de veces. Pensaba que ya estaba acostumbrada a las interrogatorias de la policía, si te han hecho dos preguntas. A mí me hicieron dos preguntas, nada más. Yo creo que ya sospechan muchísimo de nosotros o algo, ya lo saben. Tienen que saberlo por lo de Yusuke. Parece que nos preguntaron a todas las mismas preguntas. Y así es como te pillan. Hacen eso a propósito. Y entonces esperan a que alguien... Tenga un desliz. Pero que no la cagaras. Probablemente lo hice bien. Aunque hubiera estado acabado si hubieran visto lo que me sudaba en las manos. Y pensar que mi nombre aparecería tan bien. Y no quedas con nadie más, que sepamos. Eso es malo para nosotros. Parece que no podemos menospreciar a la policía tampoco. ¿Crees que ese detective ese daba miedo? Estaba de espaldas a la cámara. Sí. Era aterrador. A mí me parecía normal. No me acuerdo. Si, además quedamos en nuestra casa. Eso es malo. Me parecía normal. A mí no me parecía alguien que se había enfrentado a peligrosos criminales. Si tú lo dices. Es probable, pero no sé. Siento todo esto. Es por... Todo esto es causa... Es por culpa de mi hermana. No es culpa de tu hermana. Es culpa de... Que nuestro primer caso fuera en el instituto. Eso fue una cagada. Eso no es cierto, Mako-chan. No es como si no hubiera previsto que esto fuera a ocurrir. Y ahora que ha ocurrido no sé qué hacer. No estoy segura de lo que hacer. Tenemos que asegurarnos de no llamar la atención. Y asegurarnos de limpiar nuestros nombres, ¿verdad? O asesinar a tu hermana. Una de dos. Cierto. No es culpa tuya, Makoto. Voy a intentar ver si... Voy a intentar ver cómo de avanzada está realmente esta investigación. Yo también estoy preocupada por la policía, pero ahora mismo cualquiera en esta ciudad podría ser un topo. Sobre todo mi cima. Y también éramos tan populares, además. Haru, ¿puedo pedirte que busques la pertenencia de tu padre por pista sobre un posible culpable? Lo tiene que tener la policía todo requisado, por amor de Dios, seguro. Sé que puede ser duro para ti. No, está bien. Ahora no es el momento para mirar. No, está bien. Ahora mismo no es el momento para... Mirar al otro lado. Tu padre estaba siendo investigado por movidas. Tendría que tener todo requisado. Y en lo referente a todos vosotros tenéis que tener cuidado en cómo pasáis el tiempo en clase. En clase no sé, pero podemos ir a Mementos. Así que he decidido que vosotros los tres de segundo año os unáis a mí en el comité del festival ejecutivo... En el comité ejecutivo del festival escolar. Eso tiene hasta más sentido. ¿Por qué? Porque guión. Ella se vino al viaje, nosotros ayudamos con esto. Nos permitirá reunirnos sin llamar la atención. Además, intentar... Intentar no desentonar solamente hará lo opuesto. Está bien. Estoy de acuerdo. Cuanto más tiempo tenga que perder, más tiempo pasaré... Preocupándome por todas estas cosas. No importa lo que ocurra. No quiero lamentar mis decisiones. No la... No la... No la... No sea el café, vamos. No me sorprendería si vinieran a nuestras casas directamente para interrogarnos. No me sorprendería si vinieran a nuestras casas directamente para interrogarnos. O sea que... Por ahora nuestra mejor opción es mantenernos a la defensiva. Pero no... Conseguiremos progresar a este ritmo. Intentemos averiguar quién puede ser el auténtico culpable de alguna forma, ¿ok? Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué? ¿Festival escolar? Pero... ¿Mementos? ¿Cuándo? Quiero mis deliciosos mementos. Y hoy... Esto es malo. Alguien nos ha... Enculpado. Sí. ¿Puedo salir hoy gato a la calle y eso? No puedo salir a la calle ni nada. Ojalá pudiera hacer algo los días que no hay nada que hacer. ¿Planta? ¿Cómo lo llevas? ¿Estupendo? Me alegro. Ya que estoy voy a guardar, no vaya a ocurrir cosas raras. Pero bueno. Necesito dineros y necesito mementos, efectivamente. Tenemos que descubrir quién está detrás de todo esto. Sabes quién no lo está, mementos. La cantidad de días que hemos desaprovechado en este juego es... Absurda. ¡Hombre! Porque hay días que son... Una escena... Y a dormir. Nada más. Y a la venga. Y a pasar días así. Che, tengo otra sugerencia. Organiza el arresto de los ladrones fantasma. Entonces moviliza a la policía. El resto irá... Como mencionaste. Ventana. Bueno, sí. Estoy... Realmente sorprendido de los métodos atroces que se te ocurren. No ventana. Sin ventana no tiene el mismo impacto. Pero bueno. Y seguimos bajando. Un momento. Pero no han dicho que el festival es el 25 y han dicho en fin de semana si el 25 es un miércoles. Da igual. Me pregunto qué clase de gente serán los culpables. Probablemente algunos idiotas con un sentido equivocado de los pantalones cortos. Mira, no pueden arrestar a esos tipos ya. El Departamento de Investigaciones Especiales está en ello. Estoy seguro de que los atraparán pronto. ¿Qué clase de gente son? Me gustaría ver qué aspecto tienen. Me quedé congelado cuando los policías hablaron conmigo. Apuesto a que ahora se creen que soy un sospechoso. Ahora me consideran como un sospechoso. Mira, por ahí va la loca. ¿No podemos acusar a la loca? ¿Cuánto más tiempo van a estar haciendo esto? Deberíamos estar ocupados preparándonos para el festival escolar ahora mismo. ¿Por qué la escuela ha decidido que hagamos el festival tan tarde? ¿Quiere decir cambiar la fecha solamente porque nuestra escuela está en las noticias? Hombre, porque están los polis aquí y eso. Interrogando a la peña. ¿Dejarlo para el próximo martes? Pensaba que eran miércoles el 25. No sé cómo funcionan los días. Solamente nos pone más trabajo encima. ¿No seremos capaces de invitar amigos de otras escuelas ahora que van a organizar el festival en un día de diario? Creo que la otra vez también dijeron día de diario y yo leí fin de semana porque veo la primera mitad de la palabra y ya asumo lo que están diciendo a veces. Me pasa a menudo. También será un inconveniente para toda la gente que ya habíamos invitado. ¿Y qué hay de la fiesta después del festival? Oye, eso me parece... ¿Quién organiza? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque esa fue una escena que estuvo chula en el 4. Aunque ya lo organizamos nosotros mismos. ¿Habrá suficiente gente para el especial de compartir de estudiantes de... No sé qué demonios es eso. ¿Habrá suficiente gente para el especial de compartir estudiantes? Interrogación. Porque no estoy seguro de que realmente significa eso lo que ha querido decir. Va a ser un festival realmente extraño. La moral está tan baja. Hablando de los molestos medios. Me han estado llegando llamadas telefónicas de la oficina del facultativo. Del profesorado. Lo más absurdo de todo esto. ¿Quién son exactamente los ladrones fantasma? Eso es lo que nosotros querríamos saber. No tenemos ni idea de qué método están utilizando. ¿Matar a alguien sin interactuar de forma directa es como si fuera magia? Pues... Básicamente. Hablando de magia. ¿Sabéis que hay magia en las matemáticas también? Un cuadrado... El cuadrado mágico. Es un cuadrado en el que sumando los números de cualquier fila, columna o diagonal te da el mismo total. Básicamente un Sudoku. Pues desadmira esto. Me vas a mostrar un Sudoku. Es un Sudoku. ¿Qué número debería ir en el medio del cuadrado para convertirlo en un cuadrado mágico? Mierda. Vamos a ver las opciones, pero esta la resuelvo en un momento. ¿No tiene que dar la suma siempre 15 en un cuadrado mágico? Me lo he inventado yo. 6 y 4 nos dan 10. Creo que debería ir el 5. 9, 5, 1. 7, 5. 3. ¿Verdad? Sí. Aparte no, seguro. Porque el 6 y 4 son números contrarios. Si partes del 5, si subes uno para arriba es el 6. Si bajas uno para abajo es el 4. 9 al contrario tiene que ir el 1. El 7 tiene que ir el 3. Y el 8 el 2. O sea que el del medio es un 5. Por huevos. Ya os lo he dicho yo, pero es que me ha hecho ilusión resolverlo. Porque no me acordaba cómo funcionaban los Sudokus. Y la suma es 15, sin duda, de todas esas. Sí, es 15 siempre. Bueno, no siempre, pero si el medio está el 5, sí. No me acuerdo, pero sí, es 5. Pues por el culo, efectivamente. ¡Correcto! Un cuadrado de 3x3 solamente tiene un patrón. Pero un cuadrado de 4x4, de 4 horizontal, 4 vertical, tiene 880 posibilidades. Pero un cuadrado de 3x3 siempre salen igual, entonces. En un cuadrado de 5x5, no recordaba que solamente había un patrón posible en un cuadrado de 3x3. Pero viéndolo, bueno. En un cuadrado de 5x5 hay más de 200 millones. ¿Te lo puedes tú de creer? Pues efectivamente, me lo puedo yo de creer. ¡Guau! ¿En serio? Hoy despares bastante listo, ¿verdad? Es un Sudoku. Tampoco es que hayamos resuelto... Cuando nos petamos con las ecuaciones cuadráticas os vais a cagar todos aquí. ¡Guau! Tiene que ser realmente listo para haber respondido un Sudoku. Y el Sudoku no ha conseguido que sea suficientemente listo para subir, pero oye. Por lo menos nos hemos entretenido. Ahora, si volvemos a casa, a lo mejor podemos hacer incluso el crucigrama. Del periódico que nunca hacemos sobre café. Si tuvieras que elegir, intentaríais encontrar las razones fantasmas o resolver 200 millones de cuadrados mágicos. Te contesto el lunes, no me apetece hoy. Yo elegiría los cuadrados mágicos sin duda. Puede que ambos sean mágicos, pero los cuadrados mágicos pueden ser calculados. Y las matemáticas no matan a nadie, eso no lo puedes jurar. Hacer que todo el mundo esté buscando al culpable me está deprimiendo. Pues bueno. Ahora podemos hacerle ataque a Sudoku en los combates a los enemigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como miembros del comité ejecutivo del festival escolar? Necesitaría ayuda con alguno de los cuestionarios. ¿Qué cuestionarios? Los que se refieren a quién quiere la gente que venga como invitado de honor. Oh, cierto, esa cosa que hacen todos los años. Primer año aquí, yo no lo sabía. Se refiere a esos estúpidos invitados que vienen a hacer un panel, una conferencia, ¿verdad? Las fechas del festival han cambiado por cómo están las cosas. Tenemos que apresurarnos y contar los resultados. Venir a la oficina del... Sí, al aula del consejo estudiantil una vez que se terminen las clases. O sea que no mementos, ¿eh? Puede que tengamos que hacer el festival escolar antes de mementos. ¿Por qué el juego no me deja ir a mementos? Eso es tan jodidamente aburrido. No sé si es así. Es para que podamos encontrarnos, reunirnos sin desentonar. Hagamos lo que podamos por el momento. Yo me estoy asegurando de trabajar duro en casa. Pero si tú haces eso todo el rato. Puedo investigar cosas. Así que, ¿tú encontraste algo, Haru? Sobre eso... Ah, tenía que mirar a ver si había algo en casa. No ha habido suerte, ¿eh? Lo siento. Levantaré sospechas y pregunto muchas cosas detalladas. No te preocupes. Me las apañaré por mi cuenta de alguna forma. Contamos contigo. Yo no puedo ir, pero mandadme un mensaje si ocurre algo. Os dejaré esto a vosotros. Mis disculpas, pero no puedo ser de mucha ayuda en esta situación. Mementos quiero ir definitivamente. Ahora, la cantidad de cosas que podría hacer en mementos... Va a ser la cosa. No tenemos tiempo para estar haciendo mierdas de estas. Tú no estás haciendo nada que estás con el móvil. Tú no tienes que seguir mencionándolo. Estamos haciendo esto para que... Para mantener las sospechas alejadas de nosotros. ¿Recuerdas? Goro Akechi. Goro Akechi, claro. No podía ser de otra forma. Esta también, Akechi. Esta también, Akechi. Están más o menos las mismas aquí también. Aquí es que sin todas son iguales también. Todo el mundo es tan elocuente cuando pueden ser anónimos. Todo el mundo es tan elocuente cuando puede ser anónimo. El gato está con Ryuji a sus cosas. Es como si nunca nos hubieran aceptado para empezar. Estaría bien si nos ayudaras con el trabajo también, Ryuji-kun. Ha venido a ayudarnos a contar estas cosas, ¿verdad? Venga, líder, ¿puedes decirlo tú también? Tómate esto en serio. Simplemente relájate, Ryuji. En realidad estoy cansado. Pero el festival escolar va a tener de invitado al Goro Akechi. ¡Qué ilusión! No puedo esperar. Ryuji, estate quieto. Estamos reuniendo información también. Ya sabes, como online y cosas. Estamos reuniendo información. Nosotros también, ya sabes. Online y esas cosas. Sí, bueno, estás mirando Reddy, cabrón. Estás metido en Twitter. Supongo que es una forma de decirlo. Oh, mira aquí. Esto no es bueno. Has tan ladrones fantomas. A ver qué sale. ¡Guau! Mira aquí. Esto tampoco es bueno. ¿Propilación criminal? ¿Perfiles criminales? Los actos de... Los actos de... Robos. Los robos cometidos por los ladrones fantasmas son solamente falsos. Siendo honestos, en la vida real no hemos robado, robado nada. ¿Y su auténtica meta es asesinato? ¿Todos los corazones que han robado antes desde Okumura eran solamente un calentamiento? Así que ahora nos están acusando de ser una pandilla de asesinos. Esto es tan jodidamente estúpido, maldita sea. A mí lo que me mola es que Makoto, como es la lista, rápidamente ha dicho, venga, Ryuji, cuenta las cosas de contar y mientras está en el ordenador ella y no está contándona tampoco. Está escurriendo el bulto muchísimo. Y creo que no nos hemos dado cuenta, pero sí. Continúa tu enlace social, maldita sea ya. Tenemos los resultados. En primer lugar está Goro Akechi. ¿Qué? ¿Akechi? ¿De qué te sorprendes tanto? Lo hemos estado mencionando todo el rato. ¿Serio? ¿No alguna cantante o una ídol? Mira, pues eso hubiera sido una idea, pero fíjate que no. Es por culpa nuestra que su popularidad se haya despegado de esta forma. Nosotros somos los que estamos contando los resultados. ¿No podemos inventárnoslo? No tiene por qué ser él. La gente se dará cuenta, ganó por goleada. Sé que la gente votaría por él, pero estos son mucho más votos de lo que me esperaba. Lo mejor sería que evitáramos invitar a un peligro tan claro. ¡Claro! Que lo atrayéramos hacia nosotros a un peligro tan claro. Me gustaría pensarle un poco más sobre a quién pedirle que venga. Eso me recuerda. ¿Cómo le va a Futaba-chan? Parecía que estaba investigando algo por su cuenta. ¿Te ha dicho algo? Ni una palabra. Estoy preocupado. Dejémoselo a ella. Eso de las cosas de los ordenadores y los módenes y los routers y las... ISPs, nada. Cero, ni media, microchips. Cosas raras. Al fin y al cabo, las tres respuestas van a ser igual. Ni una palabra. No es que no confíe en ella, pero... Incluso una sola pista nos valdría, nos vendría a las mil maravillas. Deberíamos dejar que continúe con su propia investigación. Espero que encuentre algo. Yo espero que no tengamos que invitar a Ketchi. Las cosas como son. Ya se invita él mismo a venir a mi casa. Va a estar ahí. Va a estar aquí. Va a estar... Ah, no está. Menos mal. Hola. En respuesta a la policía identificando a los Phantom Thieves como primeros sospechosos, Goro Akechi tenía esto que decir. No está, pero como si estuviera. En respuesta a la identificación de la policía... En respuesta a la policía identificando a los ladrones fantasma como sospechosos en primera instancia, Goro Akechi tenía esto que decir. Porque, por supuesto, tenía algo que decir. Incluso, aunque mi opinión fue recibida en su mayor parte con críticas, me he mantenido firme. Mentira, 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 te rajaste muchísimo, cobarde, y te pusiste a venir aquí. Pero bueno, eso hace no tanto, además. Me mantuve firme en mi opinión de que los ladrones fantasma no son, definitivamente, pantalones cortos. Sin embargo, creo que la reciente serie de muertes sospechosas no tiene relación con sus acciones. Tú no sabes qué chaqueta ponerte por las mañanas, o sea, que no, Akechi, que... Decídete de una vez. ¿Qué? ¿Te he... ¿Lo he oído bien? Pero Akechi-san, tú fuiste el primero en advertir a todo el mundo sobre las zonas fantasma, ¿verdad? Esto no cambia el hecho de que sean un grupo peligroso. Por eso, da igual, por mucho de nuestra parte que te pongas, hasta que no tires el maltínese con la A, a mí no me hables más. Y córtate el pelo. Dicho eso, me gustaría expresar que inmediatamente enlazarles con este caso puede que sea precipitado. Todavía hay muchas preguntas que responder aquí. Me parece que hay más. Me parece que... Hay más detrás de todo esto. Después de esta conferencia, Akechi-san anunció que limitaría sus apariciones en los medios a buenas horas. Mangas verdes, no se ha jodido. Mayo con las flores. Pero bueno. Me pregunto por qué el repentino cambio. O sea, que se ha cansado de que le escupamos en el café o algo. Estoy... Súper... Atascada en la investigación de Okumura. ¿En serio? Incluso tú estás teniendo problemas con esta mierda. ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a reunirnos y discutir las opciones tan pronto como sea posible. ¿Mañana? Cuanto antes mejor, ¿verdad? Aunque todavía... No se me ha ocurrido nada a mí misma tampoco. Se dicen que dos cabezas piensan... Que dos cabezas son mejor que una. Solamente se me puede... No, se me puede... No. Ni se me ocurre lo que... Ocho cabezas se le podría ocurrir. Nada bueno. Seguro. Es una buena forma de pensar. Es una idea totalmente de Inari. Típica de Inari, vamos. Ok, vamos a hacer todo lo que podamos. Aunque signifique... Cruzar algunos puentes peligrosos. Considerando lo lejos que hemos llegado... No podemos... Ser... Particulares. No podemos ser muy exquisitos sobre nuestros medios. Nuestros métodos. ¿Por qué estás mirando a tu móvil de esa forma? ¡Oh! Estás pasando una ruptura. ¿Tal vez? ¿Porque con Ann seguimos sin quedar desde hace un montón? Básicamente. No, no es eso. Es un secreto. Básicamente. No, eso no es. O es un secreto. Puede, pero no es el tema del que estamos hablando. Estás intentando vacilarme, no te me pongas chulo, creo. Por cierto, no habrás estado causando ningún problema, ¿verdad? Define problema. He oído que la policía apareció en tu escuela. He oído que la policía se presentó en vuestra escuela. No hay de qué preocuparse. Eh, deja que vengan. No es... No es sobre mí. Yo no he sido. 100% no. No hay por qué preocuparse. No, déjales que vengan. No, no es sobre mí. Yo no he sido, definitivamente. Bueno, siempre que no te... Siempre que no estés involucrado... Bueno, está bien. Vale.